A Pensar Más con Rosa María Palacios A nosotros la Fiscalía nos ha maltratado y se han aprovechado de que tenían un juez que más parecía fiscal que es Concepción Carhuancho y que nos han venido colocando medidas, tras medidas le han hecho renunciar a Nadine de un trabajo que había ganado por concurso internacional nos han quitado nuestra casa a pesar que ya estaba embargada como te decía, se han metido al colegio de mis hijos ¿Sigue incautada la casa? Sigue incautada, estamos en la casa de mi suegra Las cuentas están congeladas y ahora quieren colocar al partido como parte investigada